Mañana miércoles se celebra el Día Internacional del Orgullo Gay, que tiene como propósito instar a la tolerancia y a la igualdad de la comunidad LGTBI. Mañana lo que vamos a hacer es una mesa informativa aquí fuera de Diputación, un poco para repartir los dípticos que hemos realizado con ayuda de la Diputación, donde se explica un poco qué es el orgullo, porque mañana es el Día Oficial del Orgullo, no hoy, donde se explica qué es y por qué necesitamos este día, por qué se necesita visibilidad de nuestro colectivo en este día del 28 de junio. Aunque esta celebración tiene su día grande mañana, en Albacete y desde el pasado miércoles ya se vienen realizando actos llenos de música y color con el fin de luchar por una sociedad más respetuosa, libre de prejuicios y violencia. Os comento un poco, hemos estado el miércoles, hicimos la primera asamblea de la asociación con una respuesta muy positiva desde Albacete. Tuvimos a chicas, chicos, con ganas de unirse para luchar contra la LGTBI-fobia, con ganas de visibilizar, con ganas de crear en esta ciudad una ciudad más amable y una ciudad para todos y todas nosotros. Hoy la Asociación Abanico ha procedido a la suelta de globos en la puerta de la Diputación Provincial, donde también se ha desplegado una pancarta con la bandera del arco iris como símbolo de libertad. Hoy nos reunimos en este acto para poner la pancarta en la Diputación de Albacete y soltar globos a modo de libertad, libertad por la diversidad sexual. También tenemos ahora la una en la Casa Perona, un acto, y esta tarde una marcha orgullosa a La Pulgosa, que haremos desde las cinco de la tarde, desde la punta del parque de Abelardo Sánchez, hasta llegar a La Pulgosa, felices y contentos, sacando nuestros colores, para decir que estamos muy orgullosos de ser como somos, de ser de Albacete y de ser manchegos y manchegas. Por cierto, y según nos han apuntado desde la Asociación Abanico, el Ayuntamiento de Albacete se ha negado a colaborar en los actos del Día del Orgullo Gay.